El sindicato de educadores de Santander CES, seccional Barranca Bermeja, a través de su presidente Rocío Oliveros, sostuvo que no hay anormalidad académica en los colegios oficiales del municipio, aunque para este miércoles hay previsto lo que ellos han denominado socialización de la problemática que los afecta en salud. Este proceso que hemos adelantado los maestros es porque ya venimos cansados de tanta promesa y de tantos acuerdos y no nos cumplen. En esta semana, ¿qué se va a llevar? ¿Qué se llevó a cabo? Día lunes a normalidad, día martes a normalidad, pero lo que es el día miércoles, jueves y viernes hay normalidad académica, con la diferencia que el día miércoles se le va a socializar a los estudiantes y el día jueves a los padres de familia, porque para nosotros es importante que la comunidad educativa sepa en qué situación está la salud de nosotros, los docentes de Barranca y necesitamos el apoyo de ellos para nuevas eventualidades. Indicó la maestra que todo está dispuesto para una protesta del 12 de septiembre, que se unirá al día siguiente a una protesta nacional de FECODE. La intención de nosotros los maestros de Barranca Bermeja por la salud es para el día 12, pero Dios nos ama tanto que viene la coyuntura del paro de FECODE, que es el 13, y como ustedes lo saben que nuestra federación es la que nos hará directrices, nos acogeremos a la directriz que debe FECODE. Durante los días lunes y martes de esta semana, el Magisterio adelantó plantones y otras actividades que sí afectaron la normalidad académica en las instituciones educativas de carácter oficial de Barranca Bermeja.